¡Ah, sé de chico! ¡Qué montaña! ¡Y cabrón! Lovido, 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 Lovido ¿Y qué fue lo que ella hizo? Lovido, pasándose por aquí Lovido, como un celular, Lovido, como una pelota la veo rebotar Lovido, 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 Lovido Lovido, 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 Lovido Cuando se emborracho, lo vidro, ay, como un celular, lo vidro, como una pelota la veo rebotar, lo vidro, 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 lo vidro. Súbelo, bájalo, líqualo, bájalo, bájalo, enfermo, con esa calle sin mestelo, contigo me voy a hacer pelo, y la freca no se vaya en celo, pero es verdad que en el hueso está el gusto, tengo un par de meses a mi gorda de luto, hecha pa'ca que no me pongo bruto, y ponme eso, bríbralo, conjunto, ay, lo vidro, 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 lo vidro. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo vidro. Hay como un celular, lo vidro, como una pelota la veo rebotar, lo vidro, 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 lo vidro. El Nuevo Mánico Ay, que la me banda Don Miguelo Ay, dímelo, Bulín Yera G De cero a diez DJ Scott El Mejor del Dome ¡Brenco! ¡Brenco! Mi mamá ¡Cabula! ¡Ay, del fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Condón, 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 condón Condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, 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 condón Miguelo Condón, 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 condón Miguelo Hoy yo estoy como Toretto, rápido me estoy inquieto, como una Chevrolet grande, que en todos los lados yo no quepo, y sin faltarte respeto, te juro no miento, que este carro sin freno, hasta rojo lo meto. Ella quiere dos con Don Miguelo, cuarto con Don Miguelo, banana con Don Miguelo, ella empeña por Don Miguelo, por su ocio deje en los celos, que yo soy su desvelo, botella que le brinda, con ella festejo. Ella no quiere contigo, ella quiere don, 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 don. Ella quiere don, don Miguelo, que rico que bueno. Ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno, ella quiere condón, condón Miguelo, que rico, que bueno, ella quiere condón, 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 condón Miguelo, condón, 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 cond No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Yo te conocía por fondo y ahora yo reconozco que tú tienes el cutímetro loco y me pones a comar en el pozo. Tú eres dura pero sin chale, si me aprieta como alicate, vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. No soy de nada, pero si yo te agarro, te voy a desbaratar por acá. Ella quiere condón, condón Miguel, qué rico que bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta que está aquí, está que está aquí. Si quieres bailar, si quieres beber, mejor traerme Romo lo juro en la calle, no me ve. Si quieres bailar, si quieres beber. Pero traerme Romo yo en la casa, en la calle, no me ve. Si quieres bailar, si quieres beber. Dejo entrarme a Roma, a domicilio, a la calle no me ve Si quiere bailar, si quiere beber Dejo entrarme a Roma, que a la casa, a la calle no me ve Mora Racing, André, Veloz, Tom Níguelo Oye, morena, gente que está aquí va a coger rutas Contigo, sin ti, yo voy a beber Vete, goza mucho y gata poco, muy Yo también la paso bien sin ti Esta que está aquí, esta que está aquí 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 Me fui, que duerma bien Más bien, más bien. Más bien, más bien. Más bien, más bien. Más bien, más bien. Ella me dice que no le pare a nada. La bebida que le pongo le quema las neuronas. En este micrófono el único que entona. Me gusta esa culona. Los chinos ya lo rebosa. Pasa a pasos le mucha brocha. Ella me dice que eso es tota. Que eso se hizo pa' joder. Que si la desgarro mucho un doctor la va a coser. No se ve. A lo oscuro no se ve. Yo te voy a prender la lupa. Yo saber por dónde. Ey, no sé qué. Ese qué. Vos no te tiene. Por ahí dentro descongela mi bebé. Mi bebé. No sé qué. Ese qué. Vos no te tiene. Por ahí dentro quedé descongela mi bebé. Ella siempre me llama cuando está fecha. Ella es mía. Yo tengo mi cubana. Yo tengo mi go. Ella está buena. Más buena hasta lo de atrás. Pero estoy claro de mí lo que se le gustó. Vamos a hacer. Yeah. 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 Hey. 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 Ella dice que me ama, pero bien no me conoce. Se lo metió pa'l de veces, le encantaron to' mi pose. Ehh, hacemos tributas y tu estas mata. Ella me dice que no le pase a na' 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 na. Dice que no le pase a na' 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 Uy, que esto es mío. Hoy yo estoy dispuesto pa' verte Jugarte que yo estoy prendido Sexualo seguro, po' vente Pa' comerte, esto es mío Hoy yo estoy dispuesto pa' verte Jugarte que yo estoy prendido Sexualo seguro, po' vente Pa' comerte Ella siempre me llama cuando está fechada Yo tengo mi cubana, yo tengo mi club Ella está buena, más buena hasta lo de atrás Puedo que te hago de mi noticia en el cupón Yeah, yeah, yeah Dale y puesta a matar Yeah, yeah Ella me dice que no le pare a na' El Club, 876 No hay que echarle Micky Music Encendí Dica y Patio El Cherry El Cherry Don Miguel Loma Don Miguel Loma El mejor del bloque Don Miguel Loma El mejor del bloque Otro nivel Otro nivel Huele O 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 huele Sin darme una explicación, ella se fue de mi lado Me puse a beber, dije por mirarla y terminé más enamorado Ay, si tuviera una samaritana, que me la saque del pecho Una que me haga olvidar, todo lo que esa diabla me ha hecho Ay, si tuviera una samaritana, que me la saque del pecho Una que me haga olvidar, todo lo que esa diabla me ha hecho Todo lo que esa diabla me ha hecho Todo lo que esa diabla me ha hecho Que sea americana o colombiana, que sea cubana o mexicana Puerto riqueño o venezolana, de española o dominicana No importa de donde venga, solo quiero que me la saque De la cabeza pa' no seguir sufriendo, la pena va a ser que yo me mate Ando buscando una candidata, que en la cama baila taballata Una que me prenda como una fogata, pa' ver si borro es ingrata Ay, si tuviera una samaritana, que me la saque del pecho Todo lo que esa diabla me ha hecho Contigo ya no se me para La gana, la gana de beber Llegué sentimientos y alcohol pa' mi casa Yo no voy a amanecer Si me ves con otra es culpa tuya Me voy con mi trulla Yo sé que te va a doler Si me ves con otra mujer Ando buscando una candidata En la cama baila taballata Una que me prenda como una fogata Pa' ver si borro es ingrata Ay, si tuviera una samaritana Que me la saque del pecho Una que me hago olvidar Todos lo que esa diabla me ha hecho Ay, si tuviera una samaritana Ay, que me la saque del pecho Con una que me hago olvidar Todos lo que esa diabla me ha hecho Todos lo que esa diabla me ha hecho Pa' lo que esa diabla me ha hecho Llega el Vito Miguelo 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 Mi enemiga quiere que las cosas se hagan cuando tú lo digas Pero te equivocaste más, yo no vuelvo pa' atrás Es que ahora tiene una jundiña muy dañina Cuando te hagan tu descaro a mí no me digas Te pedí una oportunidad, usted se lo perdió mamá Yeah Amor, revistamos, claro Yeah El mejor del bloque El mejor del bloque M.L.P. Don Miguelo Véngase Vamos a hablar Y que la nota usted la ponga a volar Beba así un trago Vamos a bailar Que no se sabe lo que pueda pasar Oye, mamá Vea qué ritmo te lleves lejos de aquí Muy lejos Ponte a pensar cuando te lo hice así Yo sé que nunca te olvidarás de mí Yo lo sé Estoy feliz Báilaspe page Dial mama Báilaspeг Pregate más Pégate más Se baila un pasito pa'lante y otro pa' atrás Ropa ligera, una cervecita para hidratar El invierno se vuelve el verano cuando voy a cantar Dime pa' dónde vas, contigo yo quiero estar Dime, es lo que tú quieres, pa' que tú te quedes No dañes la noche, bebé Escondí la llave del coche, las cosas que te bonches Y que todo va para amanecer Vea qué ritmo te lleve lejos de aquí ¿Por qué pensar cuando te lo hice así? Yo sé que nunca te olvidarás de mí De mí Báilate, pepe, pepa, dale mamá Báilate, pepe, oh, oh, oh Báilate, pepe, 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 pégate más Báilate, pepe, pepe, hey El gallito se cura la pena, ella tiene sangre que quema Molena, canela, low, telenovela Potente, potente, con dos tragos se pone aliente Y le va pa' bailar locamente, lo que habla nunca le da mente Ella sola se calienta cuando escuche el ritmo Porque esto es una fiesta hasta que salga el sol Ella sola se calienta el ritmo Porque esto es una fiesta hasta que salga el sol Y a qué ritmo te lleve lejos de aquí ¿Por qué pensar cuando te lo hice así? Yo sé que nunca te olvidarás de mí Báilate, pepe, pepe, dale mamá Báilate, pepe, oh, oh, oh Báilate, pepe, pégate más Báilate, pepe, hey, hey Báilate, pepe, hey, hey Y en el B, don't be there Let's go Yo estoy loco por llevarte a la playa y darte chemba Mucha chemba Yo te apuesto que no te han besado Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Donde no sale el sol Venga, no se te caña Bébase un par de champaña Que nos invite tu amiga Que aparte todo lo daña Dele pa' la playa Y póngase una tanga Me bebí un jarabe Pa' darle con la trampa Tú me estás poniendo muy intenso En esa celda yo quiero estar preso Después del bonche Vamos a mi apartamento Que yo te juro que no te han dado un beso Por ahí Te besan la frente Te besan la mejilla Te besan hasta la rodilla Y tú ni coquilla sentía Eh Pues déjeme a mí Pa' ver si sí o sí Si alguno de estos macos La han besado por ahí Tú me estás poniendo muy intenso En esa celda yo quiero estar preso Después del bonche Vamos a mi apartamento Que yo te juro que no te han dado un beso Por ahí 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 Yo estoy loco por llevarte a la playa Y darte champa Mucha champa La verte toda Yo te apuesto que no te han besado Por ahí 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 Donde no sale el sol Lleva el Vito Miguel Yo tengo una preocupación Ponme mucha atención Pégate muy bien del fondo Tú dices siempre que me quejo Como la gota que cae en el río Como la gota que cae en el río Estar contigo es un desafío Un día viene y el otro perdido Hasta el respeto yo me he perdido ¿En qué carajo yo me he metido? ¿En qué carajo yo me he metido? ¿En qué carajo yo me he metido? Si no me quieres ¿En qué carajo yo me he metido? ¿En qué carajo yo me he metido? ¿En qué carajo yo me he metido? Jalándome el pellejo Hay una realidad, que el que más sufre es el que quiere más Yo me siento más hojita contigo Y tú solo me buscas para hacer eso, ficticio Si valorara cuando yo te quedo Y te pusiera para mí un momento Yo haría todo duradero Pero si no yo me voy y me marcho lejos Si tú ya no me quieres Nada de amor Ya no me trata igual Dime si tienes otro querer Ya no me quieres Nada más me importa Es que este amor se ha desvanecido Como la gota que cae en el río Estar contigo es un desafío Un día bien y el otro perdido Hasta el respeto yo me he perdido ¿En qué carajo yo me he metido? Ya no me quieres Nada más me importa Lleva el beat Toma Ay, te vendí una movie Te la creíste Prendí par de velitas Te la bebiste Te hice tu paquete Y te envolviste Después pa' la cabaña Y te fuiste Ay, mi loca Te fuiste Ramona Te fuiste Buena salteadora Te fuiste Una noche de acrobacia Por ahí te fuiste Ay, mi loca Y tú no sabes Y tú no sabes Que este mundo es rico Y sé Tú pensabas que ibas de robo Y te salió un mago Pepe Tú viniste Con mucho que dices Te invité a estar sola Trajiste tu compliche Con una cena Me quería amarrar Si el que se jarta No le da ganas Matar Llegamos a la cabaña Y dijiste No eres nena Pero desde afuera Te entró el wifi Todas estas rayas No son de puestazo Oiga, loca Yo soy un tiberazo Te vendí una movie Te la creíste Prendí un par de velitas Te la bebiste Te hice tu paquete Y te envolviste Después pa' la cabaña Y te fuiste Ay, mi loca Te fuiste Ramona Te fuiste Buena salteadora Te fuiste Una noche de acrobacia Por ahí te fuiste Fila, 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 fila Ay, mi niña Te tocaste Con el hincha piable Tú no sabes Ay Ella tenía sed Y se la bebió Le gustó la movie Que se le vendió Ella pidió velita Y se desacató Pero se fue conmigo Y se jodió La niña de Franciquito Se fue Hasta la banquera Se fue La hija de Getrudi Se fue Hasta la mujer tuya Por ahí se fue Ay Te vendí una movie Te la creíste Prendí un par de velitas Te la bebiste Te hice tu paquete Y te envolviste Y te envolviste Después pa' la cabaña Y te fuiste Y loca Te fuiste Ramona Te fuiste Buena salteadora Te fuiste Una noche de acrobacia Por ahí te fuiste Pila, 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 pila Este es Crazy Design Y ya tú sabes Que lo que Ay Se juntó La punta de oro La punta de platillo Ay Se juntan Lo de la I Lo de Icistio Tienes muy music Tienes muy record Si bajo Sentra Y en el beat Don Miguelo Se fue Mora Racing Se fue Ay Monjuvene Se fue Atacan los bautistas Se fue Uy Sibaeña Se fue La capitaleña Se fue Con solo de Estadel Se fue Ay Esa se guapa Pero Se fue Se fue Se fue El mayor Clásico de los clásicos Don Miguelo Breiko En la rociadera A los enemigos Lo que hay que echarle Eh Vaigón Te fuiste Vaigón Rusealo Vaigón Rusealo Vaigón Llegaron Vezalo Vaigón Bagón Vezalo Rusealo Llegaron los asesinos que meten la puta Con una vida cara y no somos doble cara Salmo nida, ya no hay comparación El Instagram se ve más que la televisión Estoy adelante, no tengo que caerle a traer ninguno Hace rato que la meta la pasé número uno ¿Quieren andar en helicóptero? Hace rato yo ando en uno ¿Quieren comprar apartamento? Hace rato compré uno Tengo lo que hablo, por eso es que yo presunto Ustedes todos son hijos míos, prepárenme desayuno Espérate Miguel, que queda una vainilla Aquí damos tiro y vendemos tiro Ustedes no apiran a los capitos Y por ahora, no tengo color, no eres descuad Y te tengo dando vueltas como la lavadora Yo quisiera decirte Que tú eres azaroso Tengo ganas de decirte Oye tú Azaroso Estamos echando Vicon Estamos echando Vicon Estamos echando Vicon Estamos echando Vicon Si hoy no lo quería, casi los aborta Sin foto de perfil, ni ellos mismos se soportan Verano en Nueva York, abierto como bomba Y cuando se arma el lío, tú lo ves juntando a tropa A mí, que me importa lo que diga sin hacer Te gusta jala humo y no te gusta tose Te gusta hablar de otro, pero no es que hablen de usted Que tú le gusta a todo el mundo Nadie quiere saber de usted Teoría y la práctica, qué movimiento Si hasta de la banca se la estoy metiendo Sé muy positivo, yo estoy muy negativo Si a la hora es decisivo, yo soy el despedido Paese piojo y mi enemigo ¡Vaiga! 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 Raiga! Tú, tú eres la que me pone así La única que sabe de mí La que me mata, me mata Tú, nunca te va a quitar de mí Yo soy el que te puede decir El que te mata, te mata Está contigo que va acá, no se siente Tú eres demasiado diferente Quédate conmigo pa' siempre Que tú eres real, que yo no miro otra gente Tú eres la única que aguanta toda mi loquera No tuviste que joder mucho pa' que yo te quiera Cualquiera no se te despega Por esa manera que tú tienes de provocarme que me desespera Tú eres la que me pone así La única que sabe de mí La que me mata, me mata Nunca te va a quitar de mí Yo soy el que te pone así El que te mata, te mata Me gustaba en la calle antes de conocerte Pero después de verte y eso no es suficiente De ese cuerpo es difícil Que yo estoy muy viejo Que yo estoy doble al lado de tu pellejo Pero es que te caballo y encontro a su aparejo Tú, tú eres la que me pone así La única que sabe de mí La que me mata, me mata Nunca te va a quitar de mí Yo soy el que te pone así El que te mata, te mata A nosotros hay que danos banda Si vienen de haters no estamos en eso A veces amanecemos dando tanda Y pa' que se joda todo en dame un beso Y eso A nosotros hay que danos banda Si vienen de haters no estamos en eso A veces amanecemos dando tanda Y pa' que se joda todo en dame un beso Y eso Tú eres la que me pone así La única que sabe de mí La que me mata, me mata Nunca te va a quitar de mí Yo soy el que te pone así El que te mata, te mata Shadow Blue Don Miguelo Segunda parte, el álbum Tú eres la que me mata, me mata P2K, güey Frangel Beat DK El hip En el área El mejor del bloque